Está difícil eso de conseguir aval, ¿eh? Sí, sí, sí. Se dice fiador, ¿eh? Sí, aquí están los documentos. Eh, disculpe, aquí dice Guillermo del Toro. Ay, el gordo. Es un tipazo. El gordo. Guillermo del Toro, el director de cine es su aval. Sí, sí. Vemos mi amigo. Es mi carnal. My brother from another mother. Ya. Eh, disculpe, pero no puedo aceptar estos papeles. ¿Por qué no? Bueno, el aval debe ser alguien que pueda garantizar el valor de la renta en caso de que yo no pueda pagarlo, ¿no? Sí, así es. Ah, bueno, pues el gordo del Toro puede pagarlo. Y estoy segura de que lo haría con mucho gusto, ¿eh? Es un gran tipo. Sí, no lo dudo, pero esto de aquí es un autógrafo de Guillermo del Toro en su formulario de aval. ¿Cómo se atreve? Eso me ofende, ¿eh? Dice para Carla con cariño. Sí, porque me quiere mucho.